Mafia nueva sinaloense, pura plebata de arranque, carros de lujo y billetes, ropa de marca Ferrari, de la herencia de los viejos, comandando las ciudades. Arriba de Iraguato, Sinaloa, compa, hay que tomar los viejos. De los trece a los dieciocho, me enseñé a calar los cuernos, de dieciocho en adelante, desarrollé mi cerebro, ahora ya son veintitantos, mi poder está creciendo. Los corridos, las bucanas, michellenes y una escuadra, la cintura de una plebe y el sabor de la lavada. Mi destino es ser mafioso, como un día lo fue mi padre. Mi apellido es peligroso, los contrales ya se la saben, si acaso lo han olvidado, yo aquí estoy pa' recordarle. Arriba el quelite, compa. Vivo una vida de lujo, no he nacido pa' ser pobre, mis caprichos son muy caros, yo he pagado hasta millones. Las artistas más famosas, han probado mis pasiones. Para Mazatlán, un vaife, para Culiacán, Cheyenne, la placa del tomatito, solamente pa' los jefes. Música Gracias por ver el video.